Hacer reviews es bastante costoso y más si estamos hablando de que en este canal los hacemos seguido Acá tenemos productos de todo tipo y básicamente opinamos acerca de si funciona o no funciona Esto para una aplicación de DJ móvil de fiestas que es básicamente lo que yo hago y a lo que me dedico desde hace muchísimo tiempo Para esta ocasión vamos a opinar y vamos a hablar acerca del nuevo Pioneer FLX4 de dos canales por supuesto Pues este producto no lo tengo aquí conmigo, vamos a hablar de él, acerca de lo que podamos investigar de él Y esto lo vamos a hacer juntos, vamos a conocer el controlador y les diré si merece la pena o no comprarlo Esto desde la perspectiva que llevo algunos años tocando, trabajando en las fiestas Y bueno, les diré si me sirve a mí como DJ móvil Así que eso es Víctor Bocada, Sonido Vampiro, aquí iniciamos Y vamos a iniciar el video mis amigos respondiendo a dos preguntas sencillas Pero seguramente muchos de ustedes ahora se están preguntando ¿Merece la pena sustituir el Pioneer SB2, SB3, DDJ-400 y similares por este nuevo controlador de DJ Que se llama DDJ-FLX4, hermano menor del FLX6? ¿Merece la pena? La respuesta es un absoluto no Pero quédate de principio a fin de este video que ahora estamos haciendo Porque verás, porque yo te digo que no Ahora, si te has comprado el REP1 y piensas en cambiarte por este También la respuesta es no Ahora, vamos a ver en qué casos sí que conviene comprar este controlador ¿Cuándo me conviene comprarlo? Primer caso, cuando yo tengo un controlador grande Por ejemplo, un DDJ-1000 Y busco portabilidad Busco un controlador económico que pueda llevar a todos lados Que sea multiplataforma Y que por supuesto pueda sustituir fácilmente Ahí sí que conviene Conviene en el siguiente escenario Que es cuando soy un DJ principiante O quiero aprender a mezclar Y todavía no tengo muy en claro Con qué plataforma trabaja Celular, computadora O dentro de celular o computadora Con qué programa Este controlador que acá tenemos en pantalla Nos permite no solo ser multiplataforma Sino que multiprograma Trabajará con Rekordbox Con Serato Y eventualmente con Virtual DJ ¿Por qué? Porque Virtual DJ Trabaja con todos los controladores Que existieron en el pasado Con los que existen ahora Y con los que existirán en el futuro Entonces, ya que sabes si conviene o no Conviene comprarlo Vamos a repasar todas las especificaciones Que nos encontramos en la página web De PioneerDJ.com Diagonal DDJFLX4 Vamos a conocerlo juntos Este controlador Veremos que este modelo Se da a conocer Como un controlador De dos canales Para aplicaciones de DJ Que es fácil de transportar Y por supuesto Con un aspecto profesional Hasta ahorita Este controlador No se encuentra en México Estará disponible Para el año Que entra Para enero Según es lo que nos revela La página web Y por supuesto Solamente en este color negro Vemos que los pads Son naranjas Si le prestamos atención Al diseño Se parece muchísimo Al DDJ400 ¿En qué ha cambiado? Esa es la pregunta Que ahora todos Nos hemos estado preguntando Porque el DDJ400 Salió hace más de tres años Cuatro años Si no mal recuerdo Entonces ¿Qué cambios hemos tenido En tres o cuatro años Que han pasado? Pues básicamente Ninguno A priori Pensar Porque miren Los pads No son de colores Pioneer En serio Estos productos Que tú me vendes Son tope de gama Si nos ponemos a pensar En qué marcas De DJ hay Podemos contar fácil Como diez Empezando por Denon Neumar Stanton Hércules American DJ Bestax Entre muchas otras Que existen Algunas muy populares Acá en México Algunas otras Quizá no tan populares Y esto depende Pues de dónde Vivamos En función de eso Por supuesto Ahora Las marcas Que son Tope de gama Y que por supuesto Son líderes En la industria Será Pioneer Y Denon Respectivamente Si nos ponemos a pensar En los precios Que maneja Por ejemplo Bestax Que son Equipos Un poco más Accesibles O De plano Muy 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 accesibles Quiero pensar Que el hecho De que no se esmeren En el diseño Y que no se esmeren En las funciones Y en este caso Algo tan insignificante Como es Una serie de LEDs Creo que a Bestax Se le puede llegar A perdonar A Neumar Se le puede llegar A perdonar El tema de la estética Pero que Pioneer Tras varios años De evolución Nos siga entregando Pan de lo mismo Creo que es Algo completamente Imperdonable Yo creo que nada Pasaba si Pioneer Nos entregaba un controlador Que pudiera tener Los pads de colores No necesariamente RGB Que cada uno Pudiera ser El color que fuese Sino que ya Estuviesen asignados Creo que eso Sería Básicamente Lo ideal ¿Cuánto puede costar eso? Eso empezando Por el tema Ya desde la estética Digo Para poder diferenciarlo Entre un DDJ-400 Porque si nada más Lo diferenciamos Entre el rojo Y el naranja Híjole En lo demás Pues la posición De los pitch Es exactamente Lo mismo Que habíamos visto Anteriormente Lo que es la zona De la mezcladora Exactamente Lo mismo Así que de aquí No podemos hablar mucho Salvo la función Que vemos Por la parte De acá Este botoncito De acá Y este botoncito De acá Harán que la vida Del DJ Se haga más fácil Porque Ahorita van a ver A lo que me refiero Vamos a seguir Inspeccionando físicamente Primero el controlador Y ahorita entramos En detalles ¿Sale? Por la parte de enfrente Que es aquí Donde nosotros Los DJs Le damos la pancita Al controlador Ya saben DJ de panza Es DJ de confianza Vemos lo que es La entrada De audífonos Y lastimosamente Pues es la entrada Chica Lo cual pues esto Hace que deje de ser Una opción tan buena ¿Por qué? Porque hay audífonos Que vienen así Con el jack grande Como por ejemplo Los Stanton 2000 Y hay otros audífonos Que por supuesto Vienen con el jack chiquito Que es el de 3.5 Y bueno Pues a mi gusto Si que le resta puntos Esto Que no tenga la grande Y la chica Como si lo tienen Pues sus primos Hermanos Más viejos Como podría ser El Pioneer SB1 SB2 Alguno de esos Si que tiene Para doble Doble audífono Eso si que Me gusta Más Entonces de ahí De gane Esos controladores Pues pudieran ganar Contra este Si lo vemos Por la parte De atrás Nos vamos a encontrar Con la marca Como siempre Pero Se nos agregan Dos conectores De celular Vemos uno Que es como Para energía eléctrica O al menos Así se la entiende Por su iconografía Y un segundo Que es de USB Por fin Vamos a dejar El cable De la impresora Para utilizar Algo ya Moderno Créanme que esto Ya es necesario Ya se habían tardado Tenemos por acá Conector tipo C Corríjanme Si me equivoco Y bueno Acá como vemos En los iconos Tenemos una entrada Para computadora Y otra para celular Entonces desde aquí Ya se nos anticipa Que podemos trabajar Con diferentes dispositivos Ya mirando Un poquito más Para acá Que sé que a lo mejor No es tan apreciable Vemos un interruptor Selector Para el modo de trabajo Lo quieres trabajar En estéreo O en mono No sé que tan útil Pudiera llegar a ser Este Botón Pero bueno Y llegando a la parte De las salidas Que creo que es lo más importante A la hora de elegir Un controlador De DJ Pues nos siguen Dando pan con lo mismo Tristemente Tenemos Las salidas De RCA Y ya Y esto Ya lo vimos Con el FL6 Que igual Ofrece De estas Pero por lo menos Ofrece doble Y esto tiene Muchísima importancia El hecho de que sean Dos salidas Ya olvidándonos Del tamaño Ahorita Si que el tamaño No importa Lo que nos importa Son las salidas ¿Por qué? Porque miren Acá nosotros Pues conectamos Una bocina De uso doméstico Por medio de RCA Y ya está Pero si quiero conectar Un monitor No puedo conectar Un monitor De DJ Por lo que Forzosamente Dependería yo De otra mezcladora Al lado Para que conecte Mi controlador Hacia la mezcladora Y de ahí saco A mi PA Y saco Hacia monitores Entonces Muy mal Por acá Recordando El precio Que tiene Este controlador Que ojo No es barato Aunque todavía No se vende En México Si que ya se sabe Cuál es su precio Por lo menos En euros Su precio Es de 319 euros Que a nuestra Moneda Mexicana Equivale Más o menos A unos 7000 pesos Mexicanos Esto quiere decir Que este controlador Ha de costar Exactamente lo mismo Que su hermanito El Rep1 Con la diferencia De que se dice Creo No me hagan Mucho caso Este controlador Es más pequeño Que el Rep1 Si Lo han hecho Más chiquito No estoy tan seguro Todavía del dato Porque no lo he visto En persona Pero bueno Háganse de una idea Si vamos a comprar Controlador En el 2023 Quiere decir Que tenemos Dos opciones Tenemos el Rep1 O tenemos Este de Acá Con la diferencia Pues como les digo Esto lo conectan Donde ustedes quieran Con el programa Que ustedes quieran Y el Rep1 Y continuando Con el vistazo Por la parte de atrás Nos encontramos Con una entrada De micrófono Ya saben La clásica Que todos los Controladores tienen Y yo aquí Si que tengo Un problema Con Pioneer Odio Esta Entrada Que tienen Los controladores Porque sencillamente En todos Se oye mal Por supuesto Si estamos hablando De las gamas De entrada SV SV2 SV3 DDJ400 Y controles Similares En todos Cuando conectas Un micrófono Sin importar La gama Marca Modelo Siempre se oyen mal Y es que tiene Un ruido Eléctrico Un ruido De piso Eléctrico Un ruido Eléctrico Espantoso Cuando le damos Nivel Acá Entonces Ya Olvidándonos Suponiendo Que eso No lo tiene La calidad Que siempre Ha estado Manejando Ahí en el Micrófono Es terrible No puedes Ser un Animador De fiestas Con esto Porque sencillamente No se le entiende Se distorsiona O en general A mi gusto De mi Por supuesto Es una opinión Personal Este video No me gusta Me desagrada Completamente Yo lo que hago Pues siempre Con otra mezcladora Conecto micrófono Sin embargo Este controlador Ya revisando Lo que son acá Sus características Pues nos promete Algo interesante Dice Salida de audio USB Para el sonido De el micrófono Y esto Significa Que Básicamente El micrófono Que le conectemos Al controlador Ya estará trabajando Con la tarjeta De sonido Integrada Pero Como les explico Vaya Este audio Ya lo podemos Grabar Lo podemos usar Para directos Para streaming Por lo que El día de mañana Si queremos hacer Un directo Ya no necesitamos De tanta cosa Sencillamente Conectamos Un solo cable Y Nuestro controlador Hará todo Su tarjeta de sonido Es más Completa Eso sí Dentro de las características Principales Pues ya Aquí vemos Lo que le estaba yo Comentando En un inicio Puedes trabajar Con PC Con Mac Con Rekordbox Con Cerato Y eventualmente Con Virtual Porque ya les digo Que saldrá Por supuesto La actualización Para poder trabajar Con este controlador Si o si No es si quieren Y bueno Pues que podemos decir De estos programas Pues son La versión básica Trabajarán Puro audio Y ya Y para el DJ Que apenas inicia Esto está excelente Por supuesto Si este mismo DJ Que se compró Este controlador Decide descargar La versión original De Virtual DJ Va a tener Un demo Durante 20 o 15 días Completamente gratis Y podrá conocer El Virtual DJ Cómo se desempeña El controlador Ya conectado Ya en conjunto Entonces Tiene de entrada Tres softwares Ese principiante Para decidirse Con qué cosa Quiere trabajar Ahora Que si ya somos expertos Que si ya nos dedicamos A esto Desde hace mucho 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 tiempo Pues bueno Ya no tenemos Que preocuparnos Por el que programa Es el que usa Este controlador Para trabajar Sencillamente Lo conectamos Plácatela Y ya está Nosotros pues Podemos conectarle Por supuesto El Serato Ya DJ Pro Y el Rekordbox Con una licencia Ya completa Ya full Y por supuesto Ya navegando Más abajito Por aquí En la página web Nos encontramos Con algo Muy interesante Que quizá Pueda ser El factor Por el cual Si debería Yo de comprar Este controlador Independientemente De mi nivel Principiante Amateur O profesional Chequense Lo que dice Acá Compatibilidad Con múltiples Dispositivos Esto ya lo dije Como tres veces PC Mac iPhone iPad Teléfono Tableta Android Etcétera Por este punto Si eres el DJ Que apenas inicia Entiendo que a lo mejor No tienes un presupuesto Muy alto Entonces te vas a comprar Este controlador Que en promedio Ya dijimos Son 7 mil pesos Mexicanos Pero que pasa Aquí Vas a necesitar Un teléfono Celular O una tableta De gama Media A media Alta Tirándole Alta De preferencia ¿Por qué? Pues porque se te puede Llegar a trabar La aplicación Hay que tener en cuenta Que los desarrolladores Siempre se van a fijar Que el teléfono Sea compatible Con su app Pero esto Siempre y cuando El teléfono Pues sea Medianamente Conocido Modelo Marca Gama Conocidos Lo que son los teléfonos De gama Baja Pues normalmente Los dejan fuera Y si bien es cierto Muchos teléfonos Si que reconocen Las aplicaciones De DJ Vamos a encontrar Muchos bugs Y errores Que pueden costarnos caros Ya estando trabajando En un evento real Además Tener en cuenta Que si estamos trabajando Con el teléfono celular Y lo ponemos Con nuestros datos Encendidos O estamos Conectados En el wifi Pues nos van a llegar Whatsapp Van a estar llegando Cosas Mientras estamos Mezclando Sería interesante Adivinar Si eso Se escucha En el altavoz Donde estamos Trabajando Que bueno Si te acuerdas De silenciarlo Pues ya la hiciste Yo aquí Recomendaría Que definitivamente Trabajemos con una tableta Dedicada Pero que pasa aquí Cuanto cuesta Una tableta Que nos sirva Para trabajar Como DJ Ya sería otra inversión Que bueno Básicamente Podrías comprarte Entonces Una computadora Entonces Esto de que puede ser Multiplataforma Si Pero quienes Se pueden permitir Ese uso Yo Posiblemente En los palomazos sonideros Habrá veces Donde prefiera Llevarme la tableta Habrá veces Donde Trabaje con computadora Y no pasa Absolutamente nada Acá lo que me preocupa Son los DJs Que apenas Van iniciando Y luego Llegando más Para acá abajo Dice que Este controlador No solamente Lo podemos conectar Mediante El USB Sino que también A través de Bluetooth Si Oyeron bien A través de Bluetooth Por eso En la parte De acá atrás Encontramos Dos conectores De USB Uno para La energía eléctrica Para que Este equipo Lo manejemos Por pura Vía Bluetooth O En su defecto Conectar Este Hacia la computadora Y trabajara Como normalmente Hemos estado Trabajando Toda la vida Acá El detalle Del Bluetooth Es que El Bluetooth Siempre trae Alguna clase De latencia No sé si se han dado cuenta La gente que no tiene El oído Desarrollado Es decir La gente que es normal Pues no se da cuenta De esto Nosotros los DJs Bueno Los que sabemos Más clara oído Por supuesto Pues sí que nos vamos A dar cuenta De este Detalle Entonces La pregunta del millón Es si nuestro controlador Va a trabajar Por vía Bluetooth Con nuestro celular O en el mejor de los casos Con nuestra computadora Porque sí Muchas computadoras Tienen Bluetooth Es Vamos a tener Esa latencia Que se había Ya conocido Desde Toda la vida O O no la tendrá Esa es una Muy buena pregunta Que deben de Plantearse Que onda Con esa latencia Porque lo que va a pasar Para ustedes Que van a estar mezclando Pues es que presionan El botón Y va a tardar Un poquito En hacernos caso En la función Además De tener en cuenta Que a veces Es complicado Emparejar Los dispositivos En el 99% De los casos De empareja fácil Pero siempre Hay un Ese 1% De fallo De todos los dispositivos Que a veces Sencillamente No quiere conectar O se tarda mucho En conectar O de la nada Se desconecta Y también mencionar Que alguien más Se puede conectar Mientras lo estoy usando Y me puede dejar tirado Y es que no sé Si a ustedes les ha pasado Pero yo lo he visto Con las bocinas amplificadas Las famosas Quitachamba Alguien está conectado Por Bluetooth Está poniendo la música Y básicamente Llega otro Encuentra De la bocina Se conecta Y lo expulsa Lo saca Entonces Esto de conexión Así por Bluetooth No me da Tanta Confianza Así que Yo siempre Lo utilizaré Por USB Si te lo planteabas Comprar Por el tema De que Adiós cables Quien sabe Que tan buena Idea sea eso Y bueno mis amigos En lo que es La misma página web Vamos a encontrar Esto que dice Nuevas funciones De Smart Mixing Esto es una característica También relevante De este controlador Que digo Ay Pioneer Ya no más te falta Que un día nos limpies El fundillo Porque nada más Eso te falta Ya desde hace Muchos años Teníamos A Virtual DJ Desarrollando El sync Y luego a alguien Se le ocurrió Desarrollar La mezcla Armónica Ya en el software Que te dice Esta va con esta Con una palomita O se ilumina de verde Que se yo El caso es que te lo indican Y luego que el ajuste De grits Y luego que no se que Y luego que no se cual El caso es que mezclar Hoy en día Sin que esto existiera De por si Ya era muy sencillo Ya teníamos El sync Que nos hacía El 50% De la chamba Pues ahora Que creen Vamos a tener un super sync Porque tenemos Un crossfader Que al moverlo Por supuesto Teniendo la función Habilitada No es en todas las mezclas Es decir Podemos mandarlo A chingar a su Mouser Si no lo queremos Pero si lo tienen presionado Este El controlador O el software Que ahí No nos los han definido Del todo Básicamente Lo que hará Será Un ajuste De ganancias De nivel Ajuste De graves Y podremos Hacer la mezcla Sin más ni más Obviamente Ya con el sync Pues la mezcla Quedará muy perrona ¿O no? Hay muchos DJs Que se les pasa El hecho De la selección musical Ya en la pista De baile Pues si bien es cierto Que a lo mejor Combinan muy bien Pues ya a la hora Del baile La gente se les va a sentar Pues porque no era La canción Que la gente Necesitaba Ya en el dance floor Entonces Yo opino Que estas funciones Están muy bien Que bueno Que ya podamos Disfrutar De más tecnología Para nosotros En nuestro trabajo De DJ Y por supuesto Tener a gente Que se quiere Volver DJ Por moda Es completamente Inevitable A mi no me molesta De hecho Está perfecto Porque hace que los equipos Tengan mayor demanda Y se comercialicen Un poco Más Entonces Entiendo que se deben De abaratar Un poco Los costos Y esto lo hemos visto Ya muchísimo Con otros equipos Que hay Desarrolladores chinos Que copian una idea Y te lo venden Muchísimo más barato Y funciona exactamente Igual Entonces Habrán copias De este controlador Muy posiblemente No exactamente igual Pero A lo mejor sí Ya lo vimos Con el famoso Audio Que se parece muchísimo Al SB2 El cual es una copia Básicamente Descarada Con algunas mejoras Que dices Wow Y bueno Por si tenían dudas Como lucen los botones Pues aquí Los podemos ver Tenemos Esto Y tenemos Este de aquí Con esto Básicamente Hacemos las mezclas Más sencillas Úselo con responsabilidad Por supuesto El hecho De que usted pueda hacer Las mezclas fáciles No significa Que no deba de estudiar Bien Como Dios manda Para que sea Usted Un DJ profesional Y bueno mis amigos Pues hasta aquí El final de este video Como siempre muchísimas gracias Por haberme acompañado Y como vieron La compra de este controlador Conviene Si para algunos No para muchos Porque básicamente Expande lo mismo Si a ti te interesa Alguna de las funciones Que aquí describimos El hecho de que sea Multiplataforma Que tenga bluetooth De tamaño Quizá Es tu primer controlador A lo mejor Ahí sí que conviene Pero si ya tienes Un controlador Como lo había dicho Y si quieres cambiarte Al bando de puro celular Pura tableta Bueno A lo mejor Ahí te convendrá Pero también Tendrás que invertir En una buena tableta En un buen celular Y hasta eso Pues que sea Nomás para trabajar Porque qué horror Tener este El celular De uso personal Para el trabajo Bueno Pues vamos a finalizar Ya mandando Unos saludos Amigos Tengo bastantes saludos Así que Si su saludo Aparece aquí Háganmelo saber En los comentarios Fírmenme Este video En señal De que lo vieron todo O que por cuando menos Salió su saludo Y si no les ha gustado Este video Denle al doble like Por favor Y gracias Vamos a saludar Saludos para un servidor Osvaldo Molina Hasta Villa de Reyes San Luis Potosí Para Pablo Sonido La Bestia Tenemos saludos Para él Tenemos saludos Para 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 el capo De Argentina Terminación 2060 No me puso El nombre Tenemos saludos Esta noche También Para los amigos Saludos de Táctico 26 Desde Ciudad de México Para DJ Antonio Cortés De Sonido Corsán De Enrique Cortés De Yecapizla Morelos Donde hace muy buenas Asesinas Y también asesinas No es cierto No es cierto Estoy bromeando Saludos Dice Esta noche Para la gente de Orizaba Veracruz De parte DJ Reynoso Tenemos Saludos para Noe DJ Rex Desde Yucatán México También Tenemos saluditos Para DJ Razo Fili Jalisco Gracias a todos los amigos de Jalisco Que ya están presentes aquí con nosotros Para Luis Vallado De VGC Audio Alvarado Veracruz Órale Para Juan Quintana DJ Panda Siempre presente Con el Víctor Moncada Para Alebrije Eventos De Cuautla Morelos Saludos vecinos Tenemos saludos rápidamente Para DJ Beat Desde Mozzarongo Veracruz Para Axel Sánchez Sonido Culsicumbia DJ Banny Sánchez Allá En Orizaba Tenemos saludos esta noche también para Piyín Desde Salvatierra Pueblo Mágico Guanajuato Todos estos saludos que estoy mandando Amigos Es para la gente que pertenece a mi grupo de Whatsapp Por supuesto Este grupo No tiene Nada De Spam Nadita Nadita Porque solamente puede publicar el administrador Y esto sirve para que se enteren pues de las dinámicas de los videos que voy a subir Entre otras cosas Antes que nadie Así que si quieres pertenecer al grupo Estaré dejando el enlace en el primer comentario O en la descripción O en algún lado Pues para que nomás le des clic desde tu celular Y en automático ya estás unido al grupo de Whatsapp Así que si te interesa este y más videos Pues ahí te espero Porque seguramente nos llevaremos muy bien Así que continúo con los saludos esta noche para Sonido Chicken Vamos a mandarle una felicitación por su cumpleaños Que es el día de mañana Y dice que anda triste ¿Qué te pasó compadre? Tenemos saludos para los amigos de Atlixco Sonido Camel Todos, todos, todos ellos De verdad mil gracias por apoyar el proyecto Víctor Moncada Por supuesto es imposible saludar a todos los miembros del grupo Porque somos muchísimos Estamos saludando a la gente que participó en la dinámica Y por supuesto pues este Pues a todos los que me es humanamente posible Saludos para DJ Giovanni de Ciudad Mendoza, Veracruz Para el amigo Andrés Esquivel allá en los United Para DJ Travieso, Sabor Valle de Chalco Saludos amigos, gracias Para sonido espacial Desde Toluca hasta Stockscon California Espero haberlo pronunciado correctamente Saludos Víctor Dice Tocayo Mi nombre es Víctor Ramírez De Sonido Ramírez De Iguala Guerrero Tenemos saludos para el gran amigo DJ Rock Excelencia auditiva ¡Wow! ¿Quién diría que antes me criticabas? Y ahora eres un gran, 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 gran amigo De el canal De verdad gracias por todo el apoyo Excelencia auditiva Tenemos saludos para la gente de Tawansiwaku Tawansiwaku No sé pronunciarlo Mil disculpas Tawansiwakuaro, Michoacán Sonido Alex Perdón pero No me da la lengua para hacerlo DJ Jester El que antes nos hacía las portadas Por supuesto Saludos para él Tengo saludos para el licenciado De Mercado Libre Muchísimas gracias Compadre Ingeniero Pues ahora sí que Nos vemos Ahí te estaré llevando de staff En los próximos eventos Esto es Víctor Moncada Sonido Vampiro ¡Hasta la próxima!